¿Qué sabló? Que me diste una vez, en mi alma la guardé, y hoy me habla de ti, esa flor que me dio tu querer. Con mi llanto regué, y jamás marchito, porque está junto a mí, como antes tu amor. Y es milagro la flor, por ti. Ese amor, que me diste una vez, en mi alma lo guardé. Pequeña flor, pero tú no estás. Y yo tengo tu amor, como la flor, que me dio tu querer. Ayer, ese amor, que me diste una vez, en mi alma lo guardé. Pequeña flor. Esa flor, que me diste una vez, en mi alma la guardé. Y hoy, te hablo por ti. Pequeña flor. 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 Pequeña flor.